Hoy tenemos una invitación por el lanzamiento de la nueva flota 2024 de Altursa, que además celebran sus 43 años de aniversario. Pero no voy solo, en esta ocasión mi esposa mi chinita me va a acompañar. Ahorita mismo voy a llevarle algunas cosas para que se cambie y ya con ella vamos al evento. Llegué temprano, por eso estoy esperando que mi chinita salga de su trabajo y eso será dentro de 15 minutos aproximadamente. Mientras tanto estoy por aquí caminando, esperando, yendo a su trabajo lentamente para llegar justo a tiempo. Son las 7 y media aproximadamente. Acabamos de llegar y pues básicamente lo que hemos venido a hacer aquí es ver las nuevas flotas, el modelo de flotas que están lanzando. Esa es la novedad de este vídeo. Además de que voy a tratar de conversar con el gerente para ver qué otras novedades, promociones, qué precios tiene la empresa en estos tiempos. ¿Qué tal? ¿Lo puso? Mi nombre es Luis. Sí, yo soy perfectamente querido. Omar, Omar García. ¡Ah, Omar! ¡Esposa! ¿Qué tal? ¡Esposa! El director ejecutivo, David Olano, realizó la presentación con los padrinos, mencionaron las nuevas características de esta flota. Además se mostró la línea de tiempo de la historia de la empresa. En unos minutos me parece que voy a hablar con el gerente. O sea, ¿qué más recomiendas que le pregunte? Mira, lo que, como usuario, lo que nos interesa la gran mayoría es, dicen que es una flota nueva, no sé, después de más moderna. ¿Qué beneficios dará a los usuarios? Me encuentro con Francisco Obando, gerente general de la empresa Voltursa. Esta nueva línea que hoy hemos visto, que nos ha presentado, ¿qué características tiene? ¿Qué especial tiene que se diferencia, bueno, de la flota que ya tiene? Bueno, esta es una flota marca Scania, modelo K450 y tiene, como comenté a la inauguración, todos los opcionales de seguridad. Tiene un sensor para guiar, para ayudar al chofer a que en algún momento de distracción no se salga del carril, le avisa. También tiene radares, como los autos modernos ahora, que tiene para los puntos ciegos, que en un bus es mucho más severo. Tiene, en los espejos se activan alertas de puntos ciegos cuando hay un vehículo que pasa por el postado. Además de eso, tiene un sensor de frenado automático o computarizado, que ante un objeto de mediano tamaño que interrumpa el paso, el vehículo frena automáticamente. Ese es un apoyo importante para la seguridad. Además es un vehículo con caja automática, que le da mayor comodidad y mayor tranquilidad al chofer, porque como comprenderán, manejar cuatro horas seguidas en la carretera, haciendo los cambios de sube y baja de marcha, es un tema también que demanda una atención adicional. Nosotros queremos que el chofer esté con las manos en el volante todo el tiempo y para eso es importante que tenga un vehículo automático. Mi consulta, como yo imagino que es la de una persona de a pie, es, ¿y esta nueva flota tiene algún costo adicional? ¿Se incluye en la flota que ya tienen o va a costar más? No, 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 los pasajes van a costar lo mismo. Nosotros estamos renovando flota. La verdad es que con el tema de la pandemia hemos estado un poco, como todo el país, en un momento de detención, pero el transporte tiene que continuar. Y como es así, Olturza ha renovado 12 buses para las ciudades de Arequipa, Cusco, Chiclayo, Piura, en realidad para todas nuestras rutas. Creo que esto va a ser un aspecto importante de renovación y parte de la política de la empresa. Ahora ya tenemos, con esta nueva flota que hemos renovado, buses con máximo, poco más de tres años de antigüedad en promedio de nuestra flota. Otra pregunta que yo sé que le interesa al público, precios, los precios. No sé si usted lo ve personalmente, pero ¿cuáles son los precios, el mínimo precio que tiene Olturza hasta el máximo precio que tiene Olturza? Bueno, todo depende de la ruta, de las fechas y del tipo de servicio. Tenemos precios desde, por ejemplo, a Trujillo en 180, 90, 100 soles, más completamente echado. Tenemos a Piura por 120 soles en un servicio que no reclina a 180 grados, sino es un poco menos, pero igual de cómodo. Tenemos servicios Arequipa por 150 soles a 180 grados, más echado, los 14, 16 horas de viaje. Estamos poniéndole también, estos buses vienen con streaming, para que puedas tener conexión, tipo la modernidad que hay ahora en las líneas aéreas, ¿no? Tienen un canal de Olturza, donde tienen para escoger entre 40 películas y series, y creo que eso también va a ser un motivo para que el pasajero sienta más ligero el viaje, con un acompañamiento de la película que desee ver. Y promociones, hay promociones por fiestas, suspechas. Definitivamente, siempre estamos promociones, los invitamos a visitar nuestra página web, www.olturza.pe, ahí siempre estamos sacando, en Instagram también, en Facebook, nuestra página oficial, estamos sacando promociones los días jueves, los días martes, que son días de promociones, a las diferentes rutas. Yo creo que los clientes Olturza tienen ahora muchas más facilidades para comprar por Internet, estamos también a través de IAPE, entran a IAPE, buscas transporte, y te aparece el display de buses de Olturza para poder viajar a nivel nacional. Y, a ver, una consulta más, la última, la última. Bueno, yo tengo una comunidad que me sigue, por mi canal, que es Luis Soto, me llamo Luis Soto. Sí, claro. Entonces, mi pregunta es, ¿mi comunidad puede acceder a algún código para una promoción especial? Yo, sí, tenemos ese tipo de promociones, sería cuestión de ponernos de acuerdo y conversar para poder dar la facilidad de un código especial, para que las personas que compren por Internet coloquen tu código y tengan un descuento especial. Yo creo que esto también es parte de la modernidad que tenemos en la web, y a través de nuestras ventas virtuales. Podemos ponerlo y hacerlo con mucho gusto para todos tus oyentes y todos tus televidentes, o no sé cómo se llame ahora. La comunidad, la comunidad. La comunidad de las redes sociales. Así es. Muchas gracias por la información. Sí, Luis. Y ahora voy a ir a ver la flota. Sí, claro. Les invito a que suban, conozcan la nueva flota. Tenemos dos buses en exhibición, un bus 180 grados y un bus doble VIP. En, dos, uno, vamos. Uno, dos, tres. ¿Sabes qué, amor? Siento que me estoy yendo a Arequipa. Es un déjà vu. Amor, elige tu asiento para irnos, para irnos. Señor, 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 ¿cómo se usa esto? Yo utilizo el botón. ¿A este botón? No, funciona. Acá. Ah, sí. Ah, sí es. ¿Tiene la almohadita? ¿Cuál es la almohadita? Ah, para la cabeza, ¿no? Así. ¿Está cómodo? Sí, súper cómodo. Y además, es confortable. Para un viaje largo, sí, se agradece bastante estos detalles. Y mira, bien fácil el piso. Vamos al segundo piso. Subimos, subimos. Esa es la perspectiva de una persona que está justo en la ventana mirando en el segundo piso, yendo de viaje. Subo, 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 subo. Me encuentro en el bus nuevo, nuevecito, nuevecito, de Olturza. Estos buses aún no se estrenan. Esta es parte de la nueva flota que recién van a lanzar al mercado. Y pues, sí, se ven confortables. Es más, este bus que es el segundo al que estamos subiendo, sí es 180. Estoy totalmente inclinado, recto, y aquí sí es mucho más cómodo dormir. De todas formas, viajar en un bus siempre descansado. Y estas cosas, pues, ayudan bastante. Mi amor, ¿qué tal? Es un bus de 180, amor. Sí, no es una juna, ¿no? Y pues, esto se ve bien bonito, ¿no amor? Bueno, ya no me despierten hasta mañana, amor. Así es para los pies. Bajas, subes, y ya tienes una cama de 180 grados. Es un Jin Con Jin de frutos rojos. para bien o para mal te sorprendizó y así terminamos este vídeo ya saben como siempre les digo denle un me gusta el vídeo suscríbanse y dejen sus comentarios que son importantes nos vemos en un próximo vídeo o un próximo aniversario 43 añitos y está jovencito es cierto tengo que agradecer a mi esposa por haberme acompañado como siempre es la persona que me apoya me acompaña a estos eventos